¿Cómo él se te acercó? ¿Te escribió? ¿Te llamó? Un poquito para saber, Peter, para saber si nos puedes contar. Mira, yo no tengo ningún problema en decir lo que voy a decir. Yo, de Percy, tengo el mejor de los conceptos. Tengo el mejor de los conceptos, lo respeto mucho. Lo respeto mucho y lo quiero como compañero. Como quiero a mis compañeros, a todos mis compañeros. Siento que se sintió acorralado, ¿no? Siento que se sintió tocado cuando yo dije que él era crack cuando en el fútbol peruano, perdón, cuando el fútbol peruano era mediocre. Yo creo que sintió que probablemente se haya sentido ofendido. Cuando yo dije que hoy se hablaba, hoy que Alianza ganaba, hoy que Alianza era puntero, se hablaba de que el fútbol peruano era mediocre. No, el fútbol peruano siempre fue mediocre. Si bien el fútbol peruano que él jugó y que fue crack, también fue mediocre. Entonces yo creo que se sintió tocado y lanzó lo primero que se vino a la cabeza al insinuar de que yo hablo de Alianza porque recibo dinero para hablar de Alianza. La cosa me parece una estupidez absoluta.